Con una inversión de 6 millones de dólares, el fabricante de materiales para la construcción Elementia inauguró una nueva línea de producción robotizada de fibrocemento en una planta ubicada en Costa Rica. El conglomerado Elementia inauguró una nueva línea de producción robotizada para sus plantas de plisem en Costa Rica, que le permitirá eficientar los procesos para la generación de productos de fibrocemento. En la información enviada a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa indica que la inversión acumulada para esta nueva línea de producción supera los 6 millones de dólares, con lo que aumentará su eficiencia a partir de la modernización tecnológica y buscar nuevos nichos de mercado. El presidente del Consejo de la Compañía, Francisco del Valle, dijo que la inversión, además de permitirles contar con la herramienta necesaria para satisfacer un mercado cada vez más exigente, representa también el compromiso con la región, en especial con Costa Rica, pues su pujante desarrollo nos impone cada vez más metas para satisfacer sus requerimientos con productos de calidad y valor agregado, sostuvo el directivo. Por su parte, el director general de Elementia, Fernando Ruiz, expuso que esta instalación permitirá ofrecer las mejores condiciones para todos los integrantes de la cadena de negocios. Según la empresa, el proyecto de robotización permitirá ahorros en costos de operación mediante unidades de alta tecnología que podrían manejar con precisión y rapidez cargas de hasta 200 kilos, generando mayores rendimientos y minimizando el desperdicio. Informó Jonathan Montero Song. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.